Debido a que en un comienzo se programó una posible votación de la consulta con fines de revocatoria del alcalde de Bogotá para el 6 de abril, fecha en la que se tenía previsto realizar los exámenes Saber 11 Calendario B, Presaber 11 y validación del bachillerato, el ICFES anunció que las pruebas se harán el próximo domingo 30 de marzo en todo el país. Además, el ICFES y el Ministerio de Educación Nacional presentaron algunas novedades en el examen Saber 11 que comenzarán a aplicarse a partir del próximo 3 de agosto. Pregunta abierta. Habrá preguntas abiertas además de las preguntas de selección múltiple. Esto permite valorar procesos más complejos de racionamiento de los estudiantes y reducirá errores en los resultados derivados de la adivinación en las respuestas de preguntas múltiples. Áreas. Se reagruparon las áreas pasando de 8 a 5. Inclusión de competencias ciudadanas. Se introdujo este componente por considerarlo un aspecto fundamental en la formación de las personas para que puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes y participar activamente en la sociedad. Cantidad de preguntas. La reducción del número de pruebas permitió aumentar el número de preguntas en cada una de ellas, lo que ofrecerá una medición más precisa de los resultados. Resultados. Los estudiantes recibirán un reporte de resultados evaluados sobre 500 y un puntaje por cada una de las áreas evaluadas. Además, se les entregará información para que puedan comparar su desempeño con respecto a la población que tomó la prueba. Para mayor información pueden consultar en internet las páginas del ICFES www.icfes.gov.co y la del Ministerio de Educación Nacional www.mineducacion.gov.co.